Mi morena, me mueve la cintura, baila, baila, mi bandera, esta negra... Hasta las 13 días que hacemos compañía, estamos en Bravo, Argentina y vamos a hablar con Pablo Meliquio. Un tema delicado, un tema serio. ¿Qué fue el tema del día? Lamentablemente la pérdida de la vida de este jugador, jugador amateur, Mati, que había agredido a un árbitro, se dio una situación violenta en la cancha. Ahora, luego este árbitro lo iba a denunciar por esta agresión. Se trata de William, de este chico de 24 años, que lo vemos. Le dio una patada al árbitro en el contexto de un torneo, después salió a ofrecer disculpas públicas y luego de verse sobreexpuesto en los medios, por lo que cuentan sus hermanos sobre todo, lo que sintió fue que más allá de que él pidiera disculpas, nadie le creía o que el árbitro incluso en una nota le dijo que no creía que eran sinceras sus disculpas, tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Ayer se pegó un tiro y lamentablemente esta historia tiene un giro aún más dramático de lo que es la escena violenta que estamos viendo y por la que él había pedido perdón públicamente. Y no hay que dejar de decir que por atención al suicidado comunicarse al 135 siempre para pedir ayuda. Vamos a hablar con Pablo Meliquio, él es psicólogo sobre este tema. Pablo, el tema del suicidio y tomamos el caso de William es un tema muy, muy delicado y en este caso podemos desprender diferentes situaciones de qué fue lo que pasó, más allá de la vulnerabilidad. Él viene de una situación económica y familiar bastante rudimentaria, o la verdad es que bastante triste, había perdido a su mamá hace poquito, había conseguido trabajo también hace poco. y más allá de eso, un estilo de vida también un poco complicado. Vamos a hablar de eso también, por eso sacando ese tema, el tema de la exposición, de repente luego de la agresión se vio en todos los medios su cara con la patada que le dio, se vio expuesto y por otra parte lo que comentaba la familia es que este árbitro le habría pedido 300 mil pesos para quitar esa denuncia. Entonces son un montón de temas o cosas que le han pasado a este chico, más allá de su situación de vida, que llevó o por lo menos realizó o se quitó la vida, vamos a decirlo así. Pablo, ¿cómo estás? Hola Barbie, un tema sumamente complejo, por supuesto que es muy difícil para el mismo psicoanálisis, para la psicología explicar el suicidio, porque la verdad se la lleva la persona que se mata, nosotros podemos pensar a partir de intentos de suicidio o gente que efectivamente está muy mal y te explica por qué tuvo la idea de matarse. Primero para decirle a la gente que en general es muy común que ante un problema serio una persona tenga lo que se llaman ideaciones suicidas. Las ideaciones serían fantasías, fantasías de muerte, me quiero morir, para qué seguir vivo, que no es lo mismo de llegar a la decisión final de matarse, no el deseo último de matarse. En este joven podemos decir un montón de cosas con mucho respeto, vos recién Barbie describías una serie de factores, una madre recientemente fallecida, problemáticas económicas y es muy probable que verse en el video, en la viralización de su violencia haya sido esa gota de agua que lo desbordó, pero tampoco podemos justificar porque de hecho también si no los rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa, que en definitiva lo mataron, en este caso el árbitro por suerte está vivo, también podría haber tomado la decisión de suicidarse, sin embargo no lo hicieron, así que es muy compleja la psicología, la mente del ser humano y otro elemento importante para dejar establecido es que son dos caras de la misma moneda de la violencia, cuando vos le dirigís la violencia a alguien como hizo este joven con el árbitro, de alguna manera no hay empatía, hay una bronca hacia el otro y después esa violencia se la dirigió a él mismo, así que en ese sentido podemos pensar que tiene como un estatuto similar, esa violencia hacia el otro, ese desprecio, porque lo podría haber matado, después es un desprecio hacia su propia vida. Y eso Pablo, cuando las personas son así violentas, es tratable, lo que pasa es que a veces el acceso quizás, o entender que uno puede llegar a acceder, porque no es solo la parte económica, el acceso a la salud mental se puede, justamente tenemos salud pública en nuestro país y se puede acceder, pero quizás no se sabe que se puede llegar a acceder, porque hablábamos más temprano en el canal Vecino en Crónica con la familia, preguntándoles si sabían o habían tenido algún asesoramiento legal con respecto, porque él pensaba que iba a ir preso, pensaba que iba a tener 25 años de cárcel, y no era así. Había, perdón Barbie, una denuncia que era homicidio en grado de tentativa, que digamos, es una denuncia que en el caso de prosperar una causa, sí lo podría haber tenido, de ser culpable, tras las rejas, aunque también dentro hasta del mundo ya legal, que obviamente es algo muy frío para la situación de la que estamos hablando, hay abogados que dicen, bueno, eso se puede llegar a reducir después a lesiones, y que más allá de que alguien tenga una condena, no termine tras las rejas. Pero bueno, no hubo como un asesoramiento legal al respecto, para ver qué era lo que le podía pasar a este muchacho, y es lo que digo, ¿no? El contexto social de esta familia hizo que quizás por ignorancia no acudieran a lo legal o abogados o alguien que los ayude para poder entender cómo seguir con la causa. Sí, sí, es muy importante lo que traen, porque en definitiva hay veces que a la gente le falta asesoramiento por falta de recursos materiales, por falta de recursos simbólicos, entonces una buena, quizás si hubiese sido bien asesorado en lo legal y hubiesen pedido ayuda en salud mental, no estaríamos lamentando su muerte. Pero es esto, ayudar a la gente, por eso vos recién Barbie ahí ponías y decías acerca de los teléfonos que hay para acceder a salud municipales. Si es que este muchacho ya venía con alguna problemática, yo me juzgaría que sí, que ya estaba mal, si no, no toma esta decisión tan drástica, más las presiones sociales, pero creo que hay que preservar siempre la vida y estar atentos a los signos que siempre da la salud mental, es lo que siempre trato de decir, no nos olvidemos que hay mucha orientación en lo que es la salud física, pero está faltando todavía que la gente tome verdadera conciencia de que la salud mental es tan importante, que la física, que somos una unidad psicofísica y espiritual y cuando estás mal a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel mental, eso te puede llevar a una gran problemática, a un cuadro psicopatológico, a una depresión y también hay gente que el último recurso que encuentra porque ya no tiene más acceso a la palabra, porque ya siente que la vida no tiene ningún sentido o no se anima a afrontar las problemáticas que pueden venir, él tenía miedo seguramente de lo que iba a venir a nivel legal, a nivel social y bueno, terminó matándose, lamentablemente, vuelvo a decir, son dos caras de la misma violencia, hay que desarmar dos caras de la misma moneda, la violencia hacia los otros, si el otro es un otro nada más, pero el otro sos vos también, ¿no Barrio? Y la violencia propia, Mati. Cuando uno tiene empatía, no le haces nada a la otra persona porque esa persona también de alguna manera sos vos. Pablo, en este sentido de, vos mencionabas la depresión, su hermana contaba que él, para el afuera muchas veces tenía una sonrisa o en general no exteriorizaba ningún problema, pero que entendían que además de lo de la muerte de su mamá, él sí tenía algún tipo de problema, cualquiera sea, siempre se lo guardaba y nunca lo exteriorizaba. Entiendo en tu relato y atando cabos, que digamos, esta situación lo que termina es siendo la gota que rebalsó el vaso para la decisión. Sí, seguramente. Entonces, pensemos que la mente humana tiene un montón de sutilezas, hay que tener mucho cuidado en lo que uno piensa, en cómo, con quién te estás vinculando. El árbitro, como todo árbitro, seguramente cometió alguna injusticia, ¿no? Y creo que uno tiene que prepararse en la vida para las injusticias, todo el tiempo hay injusticias, uno siente frustraciones. Pero a veces, Pablo, no se entiende el contexto en donde se está y ese partido de fútbol, que era un partido de fútbol, porque encima era amateur, termina siendo todo, ¿no? O esta violencia descargada, quizás violencia previa que tenía este muchacho, no conocemos y sabemos parte de la historia. Tiene un antecedente de una amenaza en 2022 con arma de fuego. Por eso, bueno. Debe haber algo mucho más... Claro, pero imaginate la violencia que la lleva a un partido de fútbol, ¿no? Ponerle simbólicamente, digamos, un peso que no... A un juego, a lo que se supone que es un juego. Por eso tenemos que desarmar desde las escuelas, siempre digo lo mismo, como la violencia crece siempre en intensidad. Muchas personas que cometen este tipo de violencias hacia los otros, son personas que ya venían con situaciones de violencia. Entonces, hay que desarmar tempranamente esas violencias. Lo que quiero decir es que el árbitro seguramente fue injusto. Y lo que no tuvo este muchacho es la capacidad, ¿sí? De pensar, y fue directamente de una forma impulsiva, porque no le funcionaron lo que se llaman los frenos inhibitorios. Una persona que va directamente a la violencia no tiene lo que llamamos la mediatización del pensamiento, ¿no? Y lo que quería aclarar era que no hay que tener culpa siendo familia, porque también la hermana decía, yo no lo vi, no lo pude frenar, que no lo cuidó. Y el sentimiento de culpa dentro de la familia cuando pasan esas cosas, imagino que no solo en esta familia, si no pasa en todos lados, y no hay culpa de nadie, imagino por lo menos en este caso, porque hay veces que no se ve, y lo decía recién Pablo. Pablo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero es un tema que estaría bueno volver a tocar en algún momento. Así que... Te vamos a retomar, por supuesto. Te vamos a volver a molestar, y siempre te agradecemos por estar disponible, porque, bueno, esto pasó, obviamente dijimos, bueno, vamos a tratar de hablar con Pablo, y Pablo estuvo disponible para poder comunicarse con nosotros y poder hablar de este tema. Te mando un abrazo muy grande. Chao, Barbie, que estés muy bien, un abrazo grande. Hasta luego, muy amable siempre, Pablo Meliquio, psicólogo. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo, nos vamos, mañana vamos a estar aquí, como siempre, a las 12 de la mediodía. Gracias, Mati Ruffet. A vos, Barbie. Un placer, todo el equipo, los que estamos delante y detrás de cámara, que hacemos bravo.